Detenidos dos traficantes tras una persecución en Elda, Alicante. Comenzamos con el vídeo. La policía de Elda Petrer en Alicante ha detenido a dos sujetos que habían escondido en un vehículo 13,5 kilos de marihuana en Cogollos junto a 2.803 euros en efectivo. Se trata de dos jóvenes de 24-26 años que intentaron evadir la acción policial e incluso circularon en dirección contraria por algunos tramos. El suceso ha tenido lugar cuando una dotación de la policía localizó a tres vehículos que circulaban a gran velocidad por una de las vías principales de Elda. Los agentes observaron como los tres coches habían formado una especie de convoy. Uno de los coches llevaba los 13 kilos de marihuana y los otros dos trataban de proteger dicha mercancía. El arresto ha ocurrido pocos días después de que la brigada local de la policía judicial de Elda Petrer detuviera a otros dos hombres por delitos de atentado a agentes de la autoridad, desobediencia grave y delito contra la seguridad vial. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente. Chao, 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 chao